Yo creo que en realidad no es cuestión de definirme ideológicamente de izquierda, sino que es cuestión de creer en la política con sentido común. En el momento en que supongo un problema para mí, decidir conforme a mi conciencia o conforme a lo que el partido decida, pues entonces yo tomaré la decisión que era conveniente. Nuestro objetivo es regenerar España y esta regeneración no puede venir de la mano de alguien que no crea en ella. Queremos eliminar las diputaciones por completo y las comarcas lo que queremos hacer es despolitizarlas. Hemos pedido una modificación de la PAC para que nuestros agricultores turolenses reciban al menos, por lo menos, las mismas ayudas que el resto de los aragoneses. Es el momento de dar paso a los nuevos para que luchemos con uñas y dientes para conseguir mayor desarrollo en nuestra provincia. Lo que queremos hacer es ver qué posibilidades tenemos de mantener nuestras centrales y todos nuestros puestos de trabajo con otro tipo de energías. En Tecnopark, por ejemplo, tenemos que explotar lo mejor, tenemos que intentar que vengan más empresas a Motorland para que no dependa tanto del dinero público. Se tiene que votar con ilusión, con ganas de cambiar las cosas, de mejorar las cosas.